El Paquito Si el Paquito se ha llegado, el que le daba otro, claro, se quedaba para atrás ¿Que quedaba otra? Se quedaba otra, claro la que es la que hacía faltar ¡Ah, amigo! 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 Aquí hay unos chales y esta es una buena ruta para ir con la familia. ¡Ah, amigo! 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 ¡Ah! ¡Ah, amigo! ¡Ah, amigo! ¡Ah! parece que quiere que le ente las piernas, Paquito vamos a ver y ¡Suscríbete! 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 Ahí enfrente tenemos el pérdice geodésico. Y ya estamos a punto de llegar al final. Así todavía nos queda bastante... al menos nos quedan 5 kilómetros todavía para llegar al final. Las vistas por aquí son espectaculares. Sebeberilla, San Antonio, mejorada. Una planta más grande para poderla. Y luego después al final nos llegamos a la Laguna del Campillo. Podemos observar la grandeza de esta ciudad. Para aquí nos cogemos y hacemos un desvío. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y La Vida Aquí deben estar las lagunas del Campillo. Y al lado derecho es el polideportivo del sureste. En frente tenemos la Marañosa y esto lo han arreglado y la verdad es que es una pista muy chula. Hay que tener cuidado aquí con la cadena. Y bueno, pues ya hemos hecho los cortados. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay no!